Nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro compañero Ernesto Guzmán hasta la colonia nueva Tzacualco en la Gustava Madero porque esta mañana ocurrió pues una historia de terror nuevamente. Ahora aquí los vecinos hallaron el cadáver de una persona embolsada. Adelante con los detalles Ernesto, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y pues abrieron para ver de qué se trataba y pues encontraron que se trataba de una cabeza humana. Pues de inmediato notificaron a la policía capitalina, quien llegó, personal del sector Cuchilla, inmediatamente acordonó la zona, llamaron a personal de protección civil de la alcaldía Gustava Madero que verificó que se tratara de una cabeza humana y finalmente pues ya se llamó al personal de la fiscalía capitalina para hacer la indagatoria correspondiente. Sí, platicamos con los vecinos de la colonia nueva Tzacualco, cómo fue que se enteraron de esto y pues qué percepción de la seguridad tienen ante este hallazgo macabro en este punto donde también había un narcomensaje. Vamos a ver lo que nos comentaron. Sí, fíjese que aproximadamente como a las siete y media de la mañana, una persona que sacó a pasear a su perrito fue aquí al DIF Nueva Tzacualco que está aquí a la vuelta y nos informó de que probablemente había una cabeza humana tirada aquí, aquí adelante y pues ya venimos a ver y nos percatamos de que efectivamente se trataba de una cabeza humana. Aquí hay mucha, mucha inseguridad, aquí no, aquí pasa de todo, ya no sabemos si salir a la mañana, en la tarde, en la noche a la calle porque ya no, ya no se sabe con esto. Pues la verdad no, no estamos tan seguros porque no es la primera vez, no, ya son como tres veces, ya es la tercera vez que se encuentra una persona así. Ahí lo tenemos, pues sí, aseguran que no es la primera vez que se abandonan restos humanos en esta colonia, que es una zona insegura y pues le piden a las autoridades que se incremente la seguridad. Por lo pronto ya la Fiscalía Capitalina pues retiró estos restos, ya fueron llevados al servicio médico forense para realizar la investigación correspondiente y pues los policías estarán al tanto de ver dónde aparece el cuerpo de esta persona. Todavía se encuentran aquí personal de la Fiscalía Capitalina preguntando con los vecinos por cámaras de seguridad que puedan pues arrojar datos, información, a lo mejor la placa del vehículo en el que venían las personas que abandonaron esta cabeza, pues para poder seguir integrando la carpeta de investigación. Es el reporte que les tenemos desde aquí, desde la colonia Nueva Zancualco. Muchísimas gracias por tu reporte Ernesto, pues si no hay que acostumbrarnos a estos actos terroríficos que se están registrando en la capital del país y exijamos a las autoridades más seguridad.